buen día y bendiciones hoy en informando con filillo tv show sigue mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete dale a la campanita a la me gusta comenta y comparte los vídeos o tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares los jóvenes adultos útiles deportivos ancianos comida ropa pamper y muchas cosas más recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que dio para nosotros para ayudar a los más necesitados noticia importante kenia firma un acuerdo con haití para enviar policía que lideren misión de la onu eso es una noticia importante para nuestros hermanos haitianos que están pasando por momentos súper difícil kenia y haití firmaron este viernes un acuerdo solicitado por los tribunales del país africano para permitir el despliegue el despliegue de un contingente de mil policías kenianos que liderarán la misión multinacional de las naciones unidas para hacer frente a la crisis de seguridad en la nación caribeña este viernes también el primer ministro de haití ariel henry pidió ante la sexta asamblea de la onu para el medio ambiente une a guión 6 que concluye hoy en que hay una nueva confianza en el multilateralismo ambiental y subrayó que el cambio climático tiene consecuencias también sobre la inseguridad en su país esperamos que ahora que van mil policías de kenia que otros países también aporten y puedan ir en las ayudas de de nuestros hermanos haitianos porque supuestamente quienes están comandando el país son los delincuentes supuestamente alegadamente porque yo nunca he ido no he ido a haití a ver esa situación nunca he ido a haití a ver esa situación ahora sí fui una vez pero hace muchos años pero a ver esa situación que está pasando nunca he ido entonces solamente veo lo que sucede en las noticias en las informaciones que busco en las redes sociales y veo la situación difícil la gente comentando y siendo la situación tan difícil que están pasando en haití el papa dice que hoy el peor peligro es la ideología de ideología en un en uno de los géneros oigan esto el papa francisco afirmó este viernes que en nuestro tiempo el peor peligro es la ideología de género porque anular las diferencias al recibir a los participantes la conferencia del título hombre y mujer imagen de dios organizado por el centro de búsqueda y antropología de las vacaciones de las vocaciones el papa confirmó que sigue refriado y que para casarse el discurso preparado lo leerá su colaborador filipo siamparelli pero antes quiso pronunciar algunas palabras que saben que él está quejado de salud hace unos días y lo tuvieron que llevar al hospital porque eso ha de estos cambios de clima yo mismo estoy un poquito agripado y eso anda la gripe porque supuestamente una gripe no hay nada que lamentar pronostican condiciones de buen tiempo este viernes oigan esto en república americana la oficina nacional de metodología oname informa que hoy incide sobre el territorio un sistema de alta presión circulación anticiclónica lo que limitará las precipitaciones significativas observándose en cielo principalmente soleado con ligero incremento nubosos bien porque los turistas tienen que disfrutar de sus vacaciones sin embargo por los efectos orográfico más el arrastre de campos nubosos por parte del viento se generan algunos subascos locales con ráfaga de viento aislados sobre provincias como samaná monte plata la alta gracia el cebo manseñor no huel la vega sánchez ramira y el gran santo domingo especialmente en hora de la tarde para la noche no se esperan cambios importantes cielo estrellado y poco nuboso bien bien un momento tranquilo no es nada que lamentar una noticia que mucho han estado comentando aterriza de emergencia el avión el avión privado de carol g en los ángeles el avión privado en el que viajaba la cantante colombiana carol g habría aterrizado de emergencia en un aeropuerto de los ángeles la noche del jueves horas después de que el piloto reportara humo en la cabina el avión había despegado del aeropuerto de hollywood burbank con 16 personas a bordo y se dirigía hacia el este según cap la casa de la avería se le conoce hasta el momento que bueno que no hay nada que lamentar sólo un inconveniente con el avión privado de carol g que la transportaba 16 personas gracias a dios todo el mundo está comentando de eso pero no hay nada que lamentar todo todo las personas también gracias a dios gracias a dios que todo está bien no ha pasado ningún problema solamente que el piloto reportó una avería que aparte que pasa con cualquier avión pero pudieron hacer aterrizar que fue un aterrizaje de emergencia porque hay que aterrizar de emergencia en esa situación pero no hay nada que lamentar con ninguna de las personas y con solamente daño para al avión usted sabe que había humo algún daño tuvo que tener el avión pero gracias a dios todo está bien entre los tripulantes y los pilotos cuando usted quiera comprar la mejor prenda la mejor cartera los mejores tenis los mejores zapatos las mejores pintas las mejores correas original y de calidad solamente tiene que visitar la mejor boutique en la romana lo de llegó en el amor en la calle castillo marca número 79 en la romana república dominicana reginal que en sus redes sociales te puede comunicar por whatsapp al 829 643 6192 ahí también se encuentra rufi que te hace tu tatuaje original de calidad con la higiene que merece y personalizado también te hace tus zapatos personalizados originales y de calidad hecho a mano por rufi visita con y llegó en amor que ahí usted consigue todo lo que busca para usted y para vestir bello y elegante así que busque y visite busque las redes sociales a reyes de en que o visite a claudio llegó en amor en la calle castillo marca número 79 en la romana república dominicana danilo medina el expresidente de la república dominicana la verdadera rendición de cuenta está en la calle le dijo eso al presidente luis abinadel el expresidente de la república danilo medina reaccionó dos días después del discurso de rendición de cuenta del presidente luis abinadel ante la asamblea nacional el pasado 27 de febrero la verdadera rendición de cuenta está en las calles en los barrios y en cada rincón del país escuchando a la gente y trabajando con el corazón así recuperemos nuestro país dice un mensaje colgado en su cuenta de equi ante tuires así que eso es lo que dice el presidente luis abinadel otro otra noticia que le han dado duro a bolívar valera le han dado duro luego de anunciar su candidatura a diputado por santo domingo este ahora con el prd que saben que él dijo que su lealtad con danilo con el pld no la cambiaba y que él mejor dejaba la política antes dice el del partido pero todas las cosas que han sucedido ustedes saben que supuestamente fue maltratado en el pld por alguno de los peldistas no por danilo él nunca mencionaba danilo que pero lo que la gente dice que fue el maltratado por muchos de los de los directivos del pld el diputado bolívar valera conocido como el boli hizo pública su candidatura al mismo puesto por santo domingo este usted sabe que el diputado y vuelve a por las aspiraciones de volver a ser diputado cuatro años más este por esta vez por el partido revolucionario moderno por el prm el partido de gobierno que si él ganó con el pld el partido gobierno ahora le toca ganar con el prm en el partido de gobierno de también el partido gobierno hoy en día feliz de anunciarle que estaré aspirando a diputado por la circunstancia desde santo domingo este por el prm y aliado me gustaría que sea parte de este proyecto y tenga la oportunidad de ser voluntario electoral reza el post colgado en íntegra y que está acompañado de una foto del presidente luis abinader cada quien tiene derecho a estar donde se sienta cómodo y feliz entonces no lo veo mal de que se haya ido ahí si supuestamente él fue maltratado en el pld que no tengo la prueba pero eso es lo que siempre se ha dicho que fue maltratado por el dirigente del pld y por eso fue su cambio hacia el prm una ventana de herido en haití en una nueva jornada sangrienta a mano de bandas armadas por eso es que le dijo que yo espero que varios países se unan para que vayan en ayuda a nuestros hermanos haitianos oigan esto al menos una ventana de personas resultaron heridas este jueves en puerto príncipe en una nueva jornada sangrienta a mano de las bandas armadas mientras aún reina la confusión y el caos informaron fuertes locales de haití en el hospital de la universidad estatal de haití han sido ingresado al menos 15 personas y según medios locales al menos otras dos resultaron heridas en el aeropuerto tucén lubertú donde un avión fue blanco de disparo wow es una noticia muy lamentable por eso les digo que tienen que ir en la onu corican todas esas cosas grandes de los que tienen unidos países tienen que ir en ayuda de nuestros hermanos haitianos porque supuestamente son las bandas que están comandando en haití y no vemos correcto que esa persona sigan en esa situación pero eso lo determinarán los países las ayudas ya que enviarán en un acuerdo mil policías kenianos pero no solamente mil policías kenianos podrá con con la delincuencia de haití tienen que ir más policías de otros países en apoyo haití a nuestros hermanos haitianos para que la banda dejen de estar controlando lo que está sucediendo en haití trump oiga lo que dice trump valen debe someterse a un test con cognitivo yo hice dos y lo superé sin errores el expresidente estadounidense donald trump cree que yo y valen debería someterse a un test cognitivo según un mensaje publicado este jueves en su cuenta oficial de su red social trump social el corrupto joe biden debe someterse a un test cognitivo tal vez así podríamos averiguar porque toma decisiones tan terribles escribió el político republicano yo hice dos y lo superé sin errores añadió haciendo hincapié en que todos los mandatarios o personas que aspiren al cargo debería realizarse ese tipo de prueba obligatoriamente bueno esa es la opinión que tiene el expresidente donald trump no que tiene que ser así es la opinión de él no que tienen que ser las cosas así como él diga pero si es su opinión y hay que respetar la opinión de donald trump seguimos en la política de república dominicana o mal fernández presenta propuesta de tema no tratado por el presidente en por el presidente luis abinader en su redición de cuentas el candidato a senador y diputado hoy en día por el distrito nacional o mal fernández presentó varias propuestas sobre el tema no abordados por el presidente luis abinader en su rendición de cuenta el pasado 27 de febrero tras analizar el discurso del mandatario fernández reconoció que a pesar de lograr el salario mínimo más alto de la historia se perdió una gran oportunidad de abordar y plantear soluciones al costo de vida que afecta a los trabajadores dominicanos eso es una parte que yo se entiende perfectamente yo lo entiendo y creo que es real el costo de vida de república dominicana esté acabando común con la situación y más cuando uno ve tanta pobreza por eso que yo tengo mis ayudas todos los años llevo 11 años y seguiré ayudando a los más necesitados mientras dios me lo permita seguir ayudando porque de verdad que están pasando situaciones difícil muchas personas por eso todos los años hago las ayudas a los más necesitados y este año vamos a estar metido en vivo para que todos sigan viendo lo que está sucediendo lo que está sucediendo en nuestras ayudas a los más necesitados el petróleo de tesa baja un 0,36 por ciento hasta 78,26 dólares el barril que bueno esa noticia una noticia muy buena porque así la gasolina el gas baja también el peso del petróleo intermedio en tesa wti cerró este jueves con una bajada de 0,36 por ciento hasta los 78,26 dólares el barril en una jornada en la que destacó la publicación de los últimos datos de inflación el cierre de las operaciones en la bolsa mercantil de nueva york ni mex los contratos de futuro del doble 3 para entrega en abril restaron 0 28 0,28 dólares con respecto al cierre de la jornada previa que bien eso es algo importante porque baja el precio de la gasolina y el gas nosotros que tenemos vehículos nos conviene porque baja baja un poco la gasolina que sabe que ha estado en sube y baja la gasolina lo importante que en este país cuando el barril baja baja la gasolina cuando sube sube pero el país de república americana cuando la cuando el barril baja se queda igual cuando sube si sube el precio lo importante es que en este país si las leyes son cumplidas y si se logran lo que todos esperamos que baje más el precio de la gasolina como hace que baja si el barril sube sube si el barril baja baja más de 27 indígenas nicaragüenses tienen orden de captura en su país denuncia una ong oigan esto la organización ambientalista nicaragüense fundación de río denunció este jueves ante el consejo de los derechos humanos cdh de la onu en ginebra que más de 27 indígenas nicaragüenses tienen orden de captura por su labor como guardabosque comunitario en el país centroamericano el presidente de la fundación del río el nicaragüense de nacionalizado amaru ruiz dijo en su intervención ante el consejo de los derechos humanos que de las 121 personas presa política que actualmente hay en nicaragua 10 son indígenas indígenas y dos indígenas misquitos esos son nombres de indígenas de la tribus indígena que hay en nicaragua ahí ustedes ven lo que está sucediendo sigue la situación difícil del dengue en mis países república dominicana ministro de salud y la ops coordinan plan estratégico contra el dengue el mini el ministro de salud pública víctor atalai atalá se reunió con alba maría ropero álvarez presidente de la organización panamericana de salud ops para república dominicana con la finalidad de coordinar y desarrollar un plan estratégico para la prevención y control del dengue que saben que mi país hace mucho tiempo está viniendo con esa situación del dengue y muchos niños han perdido la vida por el mosquito del dengue la reunión se mal se marca dentro de los esfuerzos conjuntos que realizan ambas entidades de manera periódica cuyos planes están diseñados y dirigidos a combatir así como prevenir la propagación y el contagio de la enfermedad en república dominicana es algo muy lamentable que sigue pasando con nuestros hermanos dominicanos los niños mayormente que pierden la vida por ese terrible mosquito que lo pica y le da el dengue y muchas personas han perdido la vida por dengue en república dominicana mi país república dominicana pero esperamos que dios meta su mano mande sus bendiciones para todos los países del mundo y que reine la paz y que bajen las enfermedades porque ustedes saben que las enfermedades nunca pararán pero dios mandará su mano sanadora a todo lo que estén pasando por momentos de salud situaciones difíciles y las bendiciones grandemente llegará en especialmente a ustedes mis seguidores de mi plataforma de filillo tibichón comenten sigan mi plataforma de compartan los vídeos para que a mi parte no se suscriban comenten delen a me gusta y así usted puede ser ganador de nuestra plataforma cuando hacemos los en vivo y regalamos dinero y regalo también aportan a los más necesitados sin dar dinero solamente suscribiéndote compartiendo los vídeos dándole a me gusta porque muchas personas necesitan de tu ayuda solamente suscribiéndote compartiendo los vídeos yo ayudo más necesitados que este año estaremos ayudando los más necesitados y el año número 12 y estaremos transmitiendo en vivo para que ustedes vean las ayudas que damos a los más necesitados bendiciones